Lucharán A dos de tres noticias sin límite de tiempo Por el bando técnico la presencia inigualable de Lucho Santos Con el bando rudo la impresencia del señor Con Herminio Charles Esto es nota libre Buenas noches, esta... Es deformación Después de que una aerolínea nacional perdiera a la perrita de una pasajera Las redes sociales explotaron en furia Cosa que ayudó a que la mascota fuera localizada rápidamente La pasajera Pamela Álvarez fue notificada cuando llegó a Houston, Texas Que su perrita no había llegado a los Estados Unidos Pues supuestamente los maleteros tiraron la jaula, la puerta se abrió Y la perrita salió huyendo Hacen mucho pedo para un pinche perro Habiendo tantos en la calle, pues que recoja otro Uno quiere a su perro, no a cualquier perro Es que le mandan a andar viajando con pinches perros Tan locas esas personas que tratan a los perros mejor que a los humanos ¿Tú por qué no tienes sentimientos? No, pero no mames Hazme el favor Hay gente que duerme con perros en la cama Pero manda a sus hijos al otro pinche cuarto Bueno, cada quien ¿Eh? Tú porque nunca en tu vida has tenido una mascota Y mejor no la tengas Porque eres tan malo Que seguro tu perro, tu propio perro, te va a terminar orinando A mi se me hace que tú eres de esos que tienen el mal del perro Pues no, no tanto, ¿eh? Pero sí quiero mucho a mi mascota Y me identifico con esta mujer Oye, que te avisen que tu perro no subió al avión hasta que llegas al otro país Es más que una descortesía Pues es una chingadera Pero yo no me regresaba de Houston nada más por eso Pues gracias a que regresó en ese momento y lo posteó en redes sociales Fue que apareció la mascota Fue un cirujano que andaba en una campaña de esterilización del que la reconoció Luego de haber visto la foto en internet ¡Hijote! ¡Perro! Pues a mí me cagan los pinches perros ¿Y qué? ¿Pero cómo dices eso si tú tienes perros? Esos son de mi suegra Pero si por mí fuera Yo no dejo entrar a la casa ni a mi pinche suegra Ni a los pinches perros Ah, entonces tú traes algo personal Pues a huevo Come mejor los pinches perros que yo Los tratan mejor que a mí ¿Y quién paga la casa? Yo pago la casa, perro Bueno, es que a ti nadie te quiere Entiéndelo Que caga que les hablen como si fueran bebés Que les pongan ropa Que los dejen subir a la cama Les hicieron sus perfiles de Facebook Y se la pasan subiendo fotos a sus pinches perros feos Porque están bien feos los culeros Y luego les dicen ¡Ay qué guapo eres! ¡No mames! De verdad que eres de esos desalmados Que cree que los animales no piensan y no sienten Eres una horrible persona Si lo que quieras Pero ¿sabes qué es lo que más me cago? Que pinche gente compartió la pendejada del perro Tanto que en sólo 23 horas Había 6 millones de reproducciones Porque no se pierda un niño O un borrachín Porque nadie comparte ni madres Pinche gente culera ¡Sáquese perro! Bueno, ¿y tú que estás de guaguarón? Nunca en mi vida he visto yo Que compartas una alerta Amber O los datos de alguna persona extraviada Te la quieres dar de muy humano, no sé qué ¡Eres un idiota egoísta! ¿Cómo me dijiste? Idiota... egoísta ¡Esto eres un pendejo mamón! ¡O gente culera hijo de tu pinche abuela! ¿Cómo ves puto? Ahora sí te chingo No se pierdan nuestra próxima emisión En la que lucharemos por sacarlo De la ignorancia y la desinformación Niños no intenten esto en casa Adultos no dejen que sus hijos vean este programa Señora, no se arrepienten y dejen que Si no lo hace muchita Y recuerden La lucha por la información Nos hará libres ¡Hasta la próxima! ¡NOTA LIBRE! ¡Oye! 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 ¡NOTA! 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 Si a ti te late todo Quédate en pmsincensura.com Y date un rol por nuestras notas O suscríbete al botón de PM Y atáscate con nuestros webisodios